¿Qué pasa si el sector inmobiliario se ha visto afectado por la pandemia? Vemos claramente que el sector inmobiliario, como toda la economía en general, se ha visto afectada por la pandemia, pero al mismo tiempo vemos que sigue habiendo mucha liquidez en el mercado, tanto desde el punto de vista de inversor como desde el punto de vista del usuario final que quiera adquirir su vivienda. También la pandemia ha servido como acelerador de un proceso imparable que ya vivíamos en el mercado inmobiliario desde hace unos años, que es la digitalización del mismo y con herramientas que ayudan a la gestión y a la venta de activos inmobiliarios de un modo más rápido, eficaz y transparente.